El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones Yo seguí un proceso electoral muy interesante en Chile que fue el de Jorge Sharp, que iba sobre una alcaldía que es la de Valparaíso, donde está el Congreso y precisamente llamaba mucho la atención que todas las casas encuestadoras lo ponían en segundo o hasta en tercer lugar pero por mucho, era un candidato independiente que no tenía recursos para hacer su campaña y que hizo algo parecido a lo que aquí Kumamoto de tocar puerta por puerta y platicar de la propuesta y llegar a la gente y difícilmente iba a ganar según la percepción que había El día de las elecciones no nada más ganó, sino que arrasó Jorge Chávez, que era la persona que quedó en segundo lugar tuvo 22% contra 55% que tuvo Jorge Sharp O sea, más de dos por uno Más de dos por uno, casi tres por uno Y mucha gente dejó de votar por Jorge Sharp porque dijo, ya está decidido Viera ganado por mucho más Arrasó completamente Entonces yo creo que ese tipo de circunstancias pasan en Chile, pasó en Reino Unido, pasó en Estados Unidos puede pasar en México, puede pasar en cualquier parte del mundo porque se está haciendo de las encuestas una actividad totalmente irresponsable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video